De los corridos que traemos su grupo Los de la Aurora, el gerente ya por nombre Vámonos Soy gerente de la empresa, yo soy la cabeza Para estar al tanto, no descuido ni un detalle Por un pa' delante no existen retrasos El gordo me han apodado Por los antras custodiado Mi padre un hombre ha tirado Pa' que quede claro, soy hijo del mayor No tengo ningún problema Darles trato y señal de mis referencias Me llamo igual que mi padre Un orgullo muy grande ser su descendencia Soy Ismael Bajeceba Soy de la empresa MC Sobresalgo en mi trabajo Y sigo el legado al pie de la letra Si se trata de parranas Soy de los que tardan Para terminarlas No me mido en los placeres Son las mujeres lo que más me agrada No digo que soy de agallas Pero se pinta en mi ranca Cuando hay coraje me enciendo Razones no entiendo Yo pierdo la calma Celebramos a lo grande Pero para el jale le damos al tope Brindo con el comandante Porque está el tirante Y se encuentra la orden Che, yo fuiste de los mis Chavo, cuñado y amigo Mi amistad pa' los chapitos Soy Iván y Alfredito Se encuentran al tiro A mi hermano se le extraña Ese niño salvada Lo llevo en la mente Vicente sigue vigente Aquí toda su gente Estará con él siempre Al tiro todos los breves Bien firmes y bien pendientes Saludos mi carnaflaco Hoy será así Mi hermano siempre han sido gente Por la sangre que yo llevo El contrato es eterno Y no busco salida Antes muerto hay que romperlo A mi padre defiendo Por él doy la vida Me respalda y me aconseja Formo parte de su empresa Yo soy el mañito gordo Y pa' más referencia Llame en la agencia 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 Llame en la agencia